Señor, gracias, miraste a salvarme, a rescatar a mi vida, aleluya Estaba pasando por aquellos desiertos, aquellas tormentas, te ayudaste a Dios Te alabo con todo mi corazón, Señor, gracias por permitir a tu siervo, a mi hermano Ahora Dios, siento feliz, al lado, al lado El mundo es un desierto, el agua para el alma, no puedo ser Gracias, gracias, gracias En ese desierto, mi alma transitaba, moriéndose de ser Gracias, gracias El agua que está mía, el agua que me diste, Jesús, Dios, Dios, Dios Y desde ese momento, has transformado mi alma, ahora soy feliz Gracias, gracias Gracias, gracias El agua que está mía, el agua que me diste, Jesús, Dios, Dios, Dios Y desde ese momento, has transformado mi alma, ahora soy feliz Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias El agua que me diste, bendito, Señor, el mundo ofrecía esa perdón, gloria a Dios Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Cada día, quiero beber ese agua que nos ofrece Si ha calmado la ansiedad, los deseos del mundo, nace, nunca tendré Gracias, gracias Gracias, gracias Y desde ese momento hasta el sol El agua que tú nos has dado Ahora es un agua incomparable Señor El agua cristalina El agua que me diste Jesús, Dios, Dios Y desde ese momento Nos transformó en tu alma Ahora es un agua Jesús, Dios, Dios Recibelo a Dios, recibelo a Dios, algo especial, algo especial que nos pierda, Señor, gloria a Dios, amén. Gracias por ver el video.